Roberto Tenorio, los trabajos de reparación, si no parece que estamos entre nosotros deteniendo el avance. Ya quiero ver casitas, ya sé que se repararon daños menores y medianos de más de 170 casas. Ahora necesitamos reponer las casas que fueron destruidas y de las que ya otorgaron los consentimientos. Ya que se vea, que se vea, por favor, si ya está adjudicada la obra y todo, no tenemos por qué no entregar ya las casas. Entonces yo les doy plazos a ustedes, les doy plazos para que ya tengamos nosotros de manera material las viviendas terminadas y poderlas entregar a la gente. Los fondos están destinados, los recursos públicos, todo, todo de parte del gobierno. Ahora que sea, de verdad, el seguimiento de la obra lo que no quede pendiente. Entonces les pido a ustedes que podamos entregar esas viviendas de manera, en el tiempo adecuado, pero de manera muy pronta, por favor. Y no seguir aplazando con plazos, porcentajes, plazos, porcentajes, porque eso no le gusta a mi gobierno.